Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México, prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva y validez. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Tal como ocurrió en 2018, 2019 y 2020, el INE garantizará desde su autonomía que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que, una vez más, tengamos elecciones plenamente de voto. ¡Gracias!